La música me lleva por todas partes, todo el año. Y como todavía no inventaron una valija en la que entren mi familia, mis amigos y mi casa, llevo siempre esta bolsa. Porque aunque esté a 200, 500 o 1000 kilómetros de Arequito, sé que en la anónima alguien eligió la verdura más fresca con el mismo cuidado con el que mamá prepara mi ensalada preferida. Que el pan fresco y las tortas van a tener la calidad y el gustito casero que les da mi nona. O que el asado va a ser tan tierno y rico como el que papá cocina todos los domingos. Uy, mirá, mirá este combo, con un producto gratis. Pero lo más importante es que estando lejos necesito a alguien de confianza que me brinde siempre una variedad de opciones y que me ayude a cuidar a mi hija. Por eso para mí en cualquier rincón del país, volver a la anónima es volver a casa. Quijote junto a la anónima, junto a vos. ¡Gracias! 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 Esta victoria de hoy, vital porque estaba contra un rival directo de los que están abajo. Y bueno, un partido bastante feliz de lo que van ganás. Sí, empezamos perdiendo una distracción nuestra. estaba re difícil en las áreas patinábamos mucho por suerte cuando reanudó el partido pudimos dar la vuelta y bueno y después los últimos ya nos empataron de nuevo de penal ya le va a salir y nos empataron y después tuvimos que ir a buscarlo otra vez porque si no era un partido claro como si vos teníamos que ganar así o así como sea entonces lo ganamos y al último defendimos como pudimos y por suerte ganamos ahora vamos a ver que pasa hay que seguir peleando, faltan otras finales otros rivales directos también así que esperemos que vamos derrotaron un partido parejo entre un rival directo, bueno no pudo ser pero un partido bastante equilibrado si, bastante parejo pero nosotros nos plantó más peso en el área me parece que no sé, creamos muchas jugadas pero no las terminamos esa fue la clave dominamos el partido pero ellos llegaron tres veces y hicieron tres goles errores nuestros y virtud del otro también pero creo que más errores nuestros le está costando salir del fondo, no despegar todavía y nos cuesta encontrar una regularidad en el equipo tenemos demasiado altibar me parece a mí también hay muchos cambios y por ahí nos falta nos falta más claridad en algunos puestos en lo defensivo y en lo ofensivo se salvan si, si, si faltan un par de partidos si, si jugamos con pila nos vamos a salvar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!